Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, aplaudir, si en verdad eres salvo, aplaudir, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo, aplaudir, si en verdad eres salvo, zapatear. Si en verdad eres salvo, te explica con tu vida, si en verdad eres salvo, gloria a Dios, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, te explica con tu vida, si en verdad eres salvo, gloria a Dios.